Es la consecuencia de la conmoción del magnicidio en la provincia de Catamarca donde muere el Ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Roja, que genera una investigación que, en consecuencia de un jury, quedó absolutamente demostrada la impericia y la impunidad con la que se está trabajando este magnicidio. Quienes tenemos acá responsabilidades públicas, lo hemos hecho en forma individual, pero queríamos de alguna manera dar la contundencia y la relevancia de lo que está sucediendo en la provincia de Catamarca a partir de una declaración en conjunta de todo el frente opositor donde nosotros creímos en las instituciones de la provincia entendimos que el jury iba a tener la fortaleza para torcer las intenciones políticas del gobierno de turno, donde claramente ha quedado demostrado la cooptación del Poder Judicial en función del gobierno de la provincia y creemos que esto no tiene que pasar desapercibido y tiene el más enérgico repudio por parte del frente opositor de lo que está pasando en Catamarca con la falta de división de poderes y la protección política de los funcionarios políticos al Poder Judicial a quienes tienen que administrar justicia e investigar. El sobreseguimiento o la no acusación del fiscal Palacio es un quiebre institucional importantísimo en la provincia de Catamarca. Es impensable que este fiscal que ahora vuelve a cumplir sus funciones, que tiene la atribución constitucional de investigar, generar pruebas y acusar a los ciudadanos catamarqueños, esté de nuevo en sus funciones. Las declaraciones de hoy del Presidente del Colegio de Abogados de Catamarca marca a las claras cuál es la sensación que tiene la ciudadanía catamarqueña respecto de este crimen. Se habla de que el próximo 16 de junio el jury va a dar los argumentos para tomar la decisión que ha tomado. Pero esto ya ha sido resuelto por la sociedad. La decisión del jury ha sido una decisión política que ya ha sido tomada y serán argumentos, serán letras escritas que no tendrán ningún sentido ni tendrán la recepción de la sociedad que ya emitió una opinión al respecto. Y una familia de importante trayectoria en nuestra comunidad, un referente político y gremial de la importancia que tenía Juan Carlos Rojas queda en la impunidad absoluta. Así que, desde Juntos por el Cambio, los partidos que lo integran, los referentes provinciales y nacionales queremos expresar nuestro más amplio repudio en este sentido. Así que, sin más, con pequeña introducción, cedo la palabra a las autoridades. Bueno, gracias a todos. Suscribo lo que acaba de decir el diputado Lobo. Y simplemente quiero agregar dos o tres ideas más. Primero, que todo este espacio expresa nuestra profunda solidaridad con la familia de Rojas, que no ve una intención de buscar justicia de parte del gobierno provincial, ni de parte de la gente que tiene a cargo la investigación. Segunda cosa que quiero decir es que hay algo que está instalado en la sociedad catamarqueña y que es que han tenido que pagar con este sobreseguimiento el silencio del fiscal Palacio. Es muy probable que Palacio sepa cosas que no está diciendo a cambio de que lo sobreselleran. Esto es claro, es evidente, acá hay un pago político. No creemos en esta cuestión de una interna del partido gobernante. Creemos que acá hay un acuerdo político de impunidad. Y esto es muy grave. Y la tercera cosa que quiero decir es que acá no se está siguiendo una pista que es clave, que es desarrollo social. ¿Qué pasó con los dineros en desarrollo social? Se siguen pistas que no conducen a nada o que hasta ahora no han conducido a nada y no vemos que se esté investigando esto que es central, medular en el problema. La posibilidad, la hipótesis de que esto tenga que ver con dineros faltantes en el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias. Gracias. Gracias.